Porque no te sales de ese mismo ambiente Porque siempre estás rodeado de la misma gente Porque no te buscas algo, algo diferente No he podido hallar la forma de hacerlo Si acaso tú puedes, ven y ayúdame A veces me siento que estoy atrapado ¿Quién podrá ayudarme? Porque no te sales de ese mismo ambiente Porque siempre estás rodeado de la misma gente Porque no te buscas algo, algo diferente ¿Quién podrá borrar el tiempo pasado? A veces quisiera volver a empezar ¿Dónde está el amigo que tanto he buscado? ¿Dónde encontrarlo? Porque no te sales de ese mismo ambiente Porque siempre estás rodeado de la misma gente Porque no te buscas algo, algo diferente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que mi amigo puede darte algo diferente Porque no te guichas antes de ese ambiente Mi amigo puede darte algo diferente Yo lo conocí, caballero, y me voló la mente Mi amigo puede darte algo diferente Escapó por tu vida, huye de ese ambiente Mi amigo puede darte algo diferente 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 Huye por tu vida y salte de ese ambiente Date un guille, chico, eso está caliente Mi amigo puede darte algo diferente Que mi amigo quiere darte algo diferente Mi amigo puede darte algo diferente Yo lo conocí, caballero, y me voló la mente Mi amigo puede darte algo diferente Porque no te guichas, huye de esa gente Mi amigo puede darte algo diferente La calle está dura, caballero, huye de ese ambiente Mi amigo puede darte algo diferente Si tú hubiera diferente La calle está dura, caballero, huye de ese ambiente Y si tú hubiera distinto algo diferente De que no vive, caballero, huye de ese ambiente Gracias.